¡Buenos días mi gente! ¿Cómo estamos? Me gusta siempre preguntar ¿Cómo estamos todos? Pues aquí estamos empezando un nuevo vlog en el canal de Elena Vlog. Pues me acabo de levantar, se nota. Anoche no dormí nada. Estoy hablando bajito porque es temprano y mi hija está durmiendo todavía y no me gusta mal estar. Pues eso que anoche no dormí nada, la verdad que no podía dormir. Por el calor no, porque teníamos el aire puesto y bastante. Pero no sé. No he pegado ojo. Pero bueno, hay que hacer las cosas igualmente. Y eso es, aquí estoy y que voy a hacer un cafecito. El primer cafecito del día y el único porque yo suelo tomar nada más que un café al día. Es raro que me tome más de uno. Bueno, voy a poner ya al fuego. Bueno, porque me apetece, ahorita que me apetece muchísimo tomar un cafecito. Aquí la cafetera. me apetece, ahorita, me apetece. Me petece. Me patece. Bueno, voy a coger el agua. Ahí me caigo. Me apetece, mira. Me apetece, mira. Lo hace esto de la verdad. Y en esta silla me patece. Bueno, hoy me apetece. que me tropiezo mucho tengo que comprar café porque solo me queda esto esto da para unos cuantos cafés todavía pues la cafetera es pequeña y mañana miércoles y mañana tengo que ir a comprar así que ya me espero y 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 pero viéndonos las caras las caras lo dice todo y siempre pues siempre siempre hacemos videollamadas todas las semanas eso sí y después en algún momento que no puede hacer videollamadas pues hacemos llamadas pero siempre estamos gracias a Dios siempre estamos en contacto con nuestra parte y con la de él que pone mucho de su parte también y 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 2 y 2 y 5 3 y 5 la verdad que todavía tengo el buche de la comida la verdad que una hora pues malísima malísima porque acabaron de comer estamos a 26 grados marca mi la temperatura de mi coche 26 grados que parece que son muchos más, pues voy a entrar ya, porque tengo las 3 y 20, tengo ya, ya ahora mismo, me voy para adentro a ver que me dice, y a ver, a ver si no hay mucha gente delante de mí, y si va la cosa rapidito, pues vamos a ver. Pues ya salí del médico y ahora estoy ya en el vídeo, en los aparcamientos, voy a comprar porque en casa se acabó el agua, bueno queda lo justito para hoy, el agua de, la que utilizamos para bebé y para la comida, y tenía que venir sí o sí, aunque mañana tengo que volver porque tengo que ir a Mercadona, ya hoy no me meto en Mercadona, y menos hasta ahora. He perdido, a ver, venía al médico hoy y no vení, hubiera sido casi igual, bueno me dio algunos papelitos, los tengo por aquí, venía por el resultado de una analítica, que me están haciendo muchas analíticas, porque no, bueno, hay una historia. Pues, por lo visto, la analítica se contaminó en laboratorio, hasta el médico como que se enfadó un poco con el laboratorio, porque dice, es que esto pasa muy a menudo, no sé qué, no sé cuánto, me pidió, el pobre hombre me pidió hasta perdón, aunque él no tiene culpa. Y después tenía también cita para otra cosa, pero el otro especialista está de, bueno, hoy mi médico me decía lo que le había dicho el otro especialista, si la cita que me daba, y todo eso, un rollo ahí. Y de lo que me iban a hacer, pero este especialista está de vacaciones, que me va a atender en el mismo centro de salud, pero está de vacaciones. Así que, dice que, este especialista va, bueno, este no, varios especialistas, van de 5 días en 5 días, cada 5 días, si va al 20, pues va al 25, después al 30, así, que me llaman, me llaman por teléfono para, para darme la cita, porque me tienen que hacer unas cositas ahí, y eso, pues, al final ni una cosa ni otra. Ahora me dio cita para otra analítica, mañana, me la dio ya urgente, a ver, para mañana, y mañana, pues, tengo que volver a través del centro de salud. Pues, esto lo dejo aquí ya, los papeles, la cosita con lo de la analítica, por aquí hay otra, así que, es lo que hay. Pues, voy a comprar, porque la verdad que tengo ganas de llegar a casa. Pues, mi gente, aquí tengo ya, las cositas que compré, espero un momentito, que abra, la neverita esta, porque cogí hielo. Cogí una bolsita de hielo, y cogí unos helados, cogí este, y cogí este. Y lo voy a poner en la nevera, para que nos pierda lo mínimo. Cogí pan, cogí toallita, esto, porque mis hijas, mañana, se me van de vacaciones, con el campo, y, y, para que se lo lleve, cogí melón, estas cositas, que son veganas, porque aquí son veganas, y tengo una mosca por aquí montana, manzana, que me quedaban como dos o tres manzanas nada más. Otro tipo de fitos que tengo, cogí anacardo, un limón, por si hago algún bizcocho para rayarlo, de estas tortitas, que son, aquí se, de proteína, no sé qué, no sé qué proteína tiene. Esta no la he comprado nunca, la vamos a probar a la vez. Y un paquete de pipas gigantes, bizcochito de este para el pipoteo, y el agua. Pues, mi gente, aquí estoy, en la terraza poniendo fresco, son las 7 de la tarde, y no he parado. Estoy chorrando un sudor, estoy agotada, es que no sé ni lo que tengo ya, porque encima, como anoche no descansé, pues, no puedo descansar toda la noche, y hoy no he parado, estoy con un barbón duro. Aquí me estoy tomando un refrigerio, porque, porque necesitaba algo frío, y lo más frío que había, hay agua también, pero esto estaba más frío todavía, porque es que no aguantaba más. No he parado, porque, si la mañana se van de vacaciones, con el camper, y había que prepararlo. Y, pues, entonces, estuve ayudándola a colocar todas las cosas en los malos de camper, lo que es la comida, falta preparar las cosas de nevera, pero eso ya mañana. Y, pues, mañana preparamos la nevera, lo que es la comida, la ropa, montón de cosas, muchísimas cosas todavía que preparar. El baño químico, mil cosas, mil cosas, y siempre se va a quedar otra. Y, pues, acabamos de terminar, y la verdad es que estamos cansados. Esaqué la, esta toalla, de la secadora, y, con la voy a guardar ya, la voy a colocar. Y, ya, me doy por vencida hoy. Ángel todavía no ha almorzado, porque Ángel llegó. Acaba de llegar. A ver, no, nada más, que se me cae. Él acaba de llegar, no lo he visto en todo el día, lo acabo de ver ahora. También nos he hecho una mano, porque teníamos que hacer una cosita en el camper y no podíamos. Se requería mucha fuerza, y nos ayudó, porque la verdad que fue complicado quitarlo. Entonces, pues, gracias a él lo pudimos quitar. Y eso. Y ahora, pues, está terminando una cosita de su trabajo. Y ahora, pues, entra, se lucha, y empata el almuerzo con la cena, porque ya a la hora que es, el pobre no ha parado tampoco. Así que, esto es una lucha diaria entre una cosa y otra, pero que a todo el mundo le pasará lo mismo. Bueno, pues, pues aquí ya voy a terminar este vídeo, agradeciéndoles a todos y a todas que estén ahí. Que estén ahí, apoyándome, viendo mis vídeos, aguantándome un poquito. Me encanta grabar. Yo estoy aquí en el canal porque me encanta grabar. Me encanta dedicarles un ratito, porque es algo que me gusta. Es algo que me gusta y me entretiene. Entonces, lo hago por eso, porque me gusta. No lo hago por otra cosa, lo hago porque me gusta. Empecé hace muchos años con el canal. Ya, ya, eh, y cada vez, pues, me gusta más. Lo he tenido que dejar en algunas ocasiones. Los que llevan tiempo ahí, saben el por qué. Lo he dejado en dos ocasiones, sí. Lo he dejado durante un tiempo largo. Y, por motivos que muchos saben. Y, pero ya, ya, volví hace ya unos meses. Y, y la verdad que cuando lo había dejado, lo he echado mucho de menos. Mucho de menos a todos los que me comentáis. Los que estáis ahí, apoyándome y dándome ánimo. Aunque siempre me daban ánimo cuando, cuando, bueno, por privado, me daban mucho ánimo. Y, y me pedían que volviera, que volviera, que cuando pudiera, que volviera. Y por eso me vuelvo a estar. Así que, no me canso de agradecerles a todos y a todas de que estén ahí, apoyándome. Tengo mis vídeos. Que sé que, que les gusta, porque me lo dicen, que les protienen. Y me encantada. Siempre buscamos un poquito de, de contenido. Que no es fácil. No es fácil grabar, buscar cosas que decir, cosas que enseñar. Hay días que se enseñan más cosas, días que se enseñan un poquito menos. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos en la lucha también con el carácter. Pues, gracias a todas y a todos, como digo, por apoyarme, por estar ahí. Si te ha gustado, me hagan las milagres, me comentas, te supongo si me lo has hecho. Y nada, como digo siempre, pues de eso que me quiero hacer todo. ¡Gracias! ¡Gracias!